¿Qué tal amigos? Les saluda la maestra Melisa Burgos Retamoso, directora de la agrupación cultural Esencia Andina. En esta oportunidad le vamos a presentar la danza Cholones de Rupa Rupa del departamento de Huánuco. Nuestras bailarinas son Claudia y Fabiola. La danza es de género festivo y se baila en todas las festividades de la Amazonía. Con ustedes, Cholones de Rupa Rupa. Gracias. Cholones de Rupa Cholones de Rupa Rupa ¡Somorones de Rupa Rupa! ¡Somorones de Rupa Rupa! ¡Somorones de Rupa! ¡Somorones de Rupa! ¡Somorones de Rupa Rupa! ¡Somorones de Rupa Rupa! ¡Somorones de Rupa! ¡Somorones de Rupa! ¡Somorones de Rupa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!